¿Estás listo? Remembering the goal Bueno El gol imposible, se llama este Así es como, bueno, pues como Lo podéis encontrar en Youtube ¿Vale? Poniendo esas palabras Gol imposible Roberto Carlos y o bien os saldrá Uno de falta o os saldrá este Que además, bueno, hay incluso Bueno, pues un vídeo por ahí Donde explicar lo Prácticamente imposible de este gol ¿No? Porque es que prácticamente le da sin ángulo Y aquí vais a ver un poquito El dibujillo, ¿vale? Desde donde Desde donde le pega La parábola que hace el balón El ángulo que tenía, que era, bueno, pues Menos de un grado ¿No? De Y esto es, no sé, es que es como Y encima es que, claro, él es zurdo Le pega con la pierna izquierda Es prácticamente Imposible, ¿no? Que el balón entre Pero bueno, coge un efecto endiablado Y fijaros, el balón debería de Tomar esa parábola Pero A medida que el balón va hacia allí De repente Coge un efecto extraño Y se va para el otro lado Al portero, claro Lo pilla Desprevenido totalmente Tampoco es que tenga culpa Bueno Este es un partido de liga En el año 98 La temporada 97-98 Contra el club deportivo Tenerife En el que el Tenerife Iba ganando 1-0 Pero en el minuto 46 Sucede esto que estáis viendo Y empatan A uno Bueno, yo os dejo la réplica Que he hecho yo Ya he dicho antes Muchas veces la realidad Supera la afición Y bueno Yo creo que El gol de Roberto Carlos Prácticamente sería Imposible de meter En este No voy a decir imposible Porque creo Soy de las personas Que creen que no hay Nada imposible Pero bueno Yo creo que Es lo mejor que he podido Chavales O sea Si lo ajusto más O sea Si dejo que el balón Se vaya un poquito más Es que yo creo Que no entraba ¿Vale? Porque di varias veces En el palo Y en el lateral De la red Y demás Y bueno Yo creo que así Está bastante bien Fielmente representado Lo que es Este gol imposible De Roberto Carlos ¿No? El partido Bueno Ahora os voy a dejar La comparativa Para que veáis Un poquito Entre los Entre los dos goles ¿No? Más o menos Como hacemos siempre Y tal Para que veáis Bueno Pues que más o menos Se parecen bastante Aunque ya digo Que el gol de Roberto Carlos Es que eso no hay quien lo meta ¿No? O sea Yo creo que Ni él mismo se lo cree ¿No? Porque es que Sería absurdo Que dijera No, no He tirado ¿No? Sería Sería bastante ridículo De hecho Él pone una cara ¿Veis? Que es Que es bastante Ahí va Lo he metido Bueno El gol es un golazo El partido Acaba Tenerife 4 Real Madrid 3 Así es que Aunque este gol No sirviera Para darle la victoria Al Real Madrid Este fue el empate A uno Como he comentado antes Aunque no diera La victoria Al Real Madrid Yo me quedaría Con el gol ¿No? Yo soy de esos Que dice Mira Tío O sea No hemos conseguido Ganar Pero mira Que gol Hemos metido ¿No? Esto pasa a la historia ¿No? Este gol Va a pasar a la historia Era un partido Tampoco era un partido Con mucha trascendencia ¿Vale? Bueno El Real Madrid Si que es cierto Que estaba colocado En las primeras plazas No consigue ganar la liga Al final además Decae bastante Y va Por esta jornada Era por febrero Por ahí Iría más o menos Segundo Acaba Acaba noveno Octavo Por ahí El Real Madrid O sea O sea que tampoco Habría que darle Mucho más Mucho más misterio A Lo que es Al resultado ¿No? De este partido No era un partido Trascendente Para el Real Madrid Pero Pero sí que Fue trascendente Este gol imposible De Roberto Carlos Bueno Chavales Pues aquí os dejo Con Para que os delitéis Un ratito más Con este pedazo De gol De Roberto Carlos Y Nada Es el segundo Que hago del Real Madrid Así es que Para siguientes Para siguientes goles Bueno Yo sé que me decís muchos Lo de la Chilena y Ibrahimovic Pero Pensadlo un poquito O sea Es que eso Es que sea imposible Es que eso Bueno Yo creo que sería imposible No sé Tampoco lo he intentado Pero es que no No me No sé Yo creo que Que no sería capaz De hacer eso Eso de Ibrahimovic Ese gol de Chilena Desde Desde Súper lejísimo Bueno Chavales Espero que os haya gustado Que valoréis el vídeo Que valoréis el trabajo Un saludito Y nos vemos En el próximo vídeo